Hola, buenas chicos, bueno, ya me veis aquí, equipada, que un canal vuelve otra vez a la carga. Por fin, después de todas las navidades, he decidido que ya es momento de volver. Hoy voy a empezar solita, pero bueno, espero que en los próximos días me acompañen mis amigas y empezamos a mover el esqueleto. Así que nada, vamos a empezar con unos ejercicios para piernas, vamos a hacer abdominales y a meter caña, ¿no? ¿Vamos? Sí, 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 a meter caña, sí, sí, sí. Es que estoy como una cabra. Hay que empezar bien. La vuelta tiene que ser a celebrarla por todo lo alto. Así que nada, ¿empezamos? ¿Me vais a seguir? ¿Sí? Espero, ¿eh? Porque si no, voy a por vosotros, ¿eh? Así que nada, tenemos que empezar y ponernos las filas ya. ¡Vamos! Calentamiento. Movemos en el sitio. Vamos a calentar. Uno, dos, tres, cuatro. Abrimos. Tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un brazo solo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para adelante. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos. Seis, siete, ocho. Adelante. Volvemos. Seis, siete, ocho. Adelante. Volvemos. Cintura. Cintura. Movemos. Lo que es el torso. Cintura. Cadena. Se mantienen. Igual. La cabeza. La cabeza. No hacer así en ningún momento. Si veis, la parte superior va junta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Salta. 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Calentamiento. Calentamiento. Ahora empezamos con lo bueno. Salta. Ejercicios. Las piernas. Subimos. Salta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos. Doble. 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 Arriba otra vez. Sele metemos. Sele metemos. Ripa. Cinco, seis, siete, ocho. Dobble. Cinco, seis, siete, ocho. Dobble. Cinco, seis, siete y ocho. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer sentadillas. Sentadillas. Y ahora que subimos, levantamos pierna derecha. Primero pierna derecha, luego pierna izquierda. Empezamos. Dos, cinco, seis, siete, ocho. Cambio pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete y ocho. Volvemos a repetir. Hago un inciso. Cuando hacemos sentadillas, lo que tenemos que hacer es alinear rodilla con la punta del pie del pie. No puedes sobrepasar la rodilla a esta punta. ¿Qué decir? Esto. Error. No. Esto. Tampoco. Bajamos. Espalda recta. Metemos tripa. Metemos culo. Y abajo. ¿Lo ves? La rodilla no sobrepasa. Vamos así. Espalda recta. Y listo. Venga. Empezamos otra vez. Ocho de la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Siguiente ejercicio. Está más certerita. Pero bueno. Muy fácil. Vamos a hacer un jumping jack. así y al mismo tiempo que hacemos una patada cada vez alternamos una pierna, sería no lo hagáis conmigo, que me lo veáis así, ¿vale? 16 veces, uno no nos quedamos para atrás venga uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece doce quinta 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 y seis uh seguimos en el sitio siempre, siempre hagamos los ejercicios la respiración es muy importante y intentamos meter el ato en el, ¿vale? Venga, nos movemos en sitio, 5, 6, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más, 1, 2, venga, 3, vamos. 4, 5, 6, 7 y 8, bien, nada, ahora seguimos en sitio y lo que vamos a hacer son pequeños saltitos, así, saltamos y vamos atrás. 5, 6, le ponemos un poquito, saltamos. 7, 8, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy bien. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 6. 7, saltito, 5, 6, 7, 8, pierna, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, y saltito, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Muy bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio con jumping jack, pero vamos a hacerlo de esta manera, 1, vamos a ir moviendo, un lado, a otro, 1, mirad, 2, 3, y 4, sería 1, 2, 1, 2, volvemos, y 1, 2. Venga, 1, y 2, y 3, y 4, y 5, Venga, y 6, y 7, venga, que no sea la última, 8, Venga, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguid moviendo, que voy a enseñar el siguiente ejercicio. uno, vamos a abrir como si fuéramos así sentadillas pero las piernas abiertas ¿vale? empezamos abajo lo normal os podéis abrir a apoyar así aquí como veáis venga, uno dos tres, cuatro cinco seis siete, ocho nos quedamos aquí uno, dos tres, cuatro cinco, seis siete, levantamos pies derecha ahí tira cinco seis siete ocho izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho doble uno dos uno dos uno dos queda uno dos uno dos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ya ocho ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos vemos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Lo movemos en el sitio que lo vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, piernas. Más arriba. Movemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 1, 2. 1, 2. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Madre mía. Qué paliza nos estamos dando. Madre mía. Seguimos en el sitio. Madre mía. No paramos, ¿eh? Vamos a hacer un jumping jack, pero cruzamos como las tijeritas. Es decir, no la ves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos. Adelante. Abrimos. Atrás. 2, 1, 2. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Venga. Empezamos ahora. 1, 2, 3, 4. 7, 8. 1 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Siguiente ejercicio. Nos toca bajar. Nos toca bajar. Madre mía. Piernas y caderas a tope de aquí al verano. Pues nada. Bajamos en taquilla. Lo único que hacemos es que a la hora de bajar, de subir normal, lo que vamos a hacer es bajar, subimos pierna. Bajamos, subimos la otra. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Recordad, abdomen, glúteos para adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Muy bien. Para este. Este os va a gustar mucho. Vamos a mover. Bien, pulido. ¿Cómo? Rápido. Vamos. Hay que moverlo rapidito. Despacito, ¿no, eh? Rápido. 1. Ah, luego se me miraba. Vamos a incluir, que me gusta mucho. Hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pam, 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 pam. ¿Os parece? Venga, mejor. Ay, qué sudores, qué sudores. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pam, 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 pam. ¡Uh! Ay, qué bien se nos da esto. Madre. Ay. Lo que nos toca ahora. Quiero de uno. Ejercicio. Ay. Madre mía. Ay, vamos a mover todo hoy. 1, 2. Ay. Adelante. Y para atrás. Es lo mismo. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Metemos brazos. Y también hacemos un poquito. 3, 4, 5, 6. Nos vamos a mover al lado. Pam, 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 pam. Venga. Conmigo. 3, 4, 5, 6. Y se hace rápido. Ya se es la caña. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ay. Madre mía. Que podemos, que podemos. Ay. Que estamos a reventar. No. Que más traga. Más ejercicios. Pues sí. Hay que quemar. Hay que hacer muchos ejercicios. Que en esto que estás cansado no que da energía. Ay. Madre mía. Ahora, ejercicio, un poquito más light, talón, talón, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, saltando con el talón, así lo veis. Uno, dos, tres, cuatro, doble, simple, cinco, seis, siete, ocho, doble, simple, lo último. Cinco, seis, siete, ocho, doble, doble. ¡Pum! 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 ¡Madre mía! Ahora, vamos a hacer un ejercicio de cadera. Nos ponemos un poquito mirando al lado, cogemos el brazo derecho, alineando pierna izquierda. Nos apoyamos, mano izquierda, en la pierna izquierda, sí, que ya me río. Y lo que vamos a hacer es subir la pierna e intentarla, en la mano. Vamos a intentarlo, ¿eh? No, quien pueda bien, sino nada, ¿eh? Yo no sé si llegaré, pero bueno, vamos a intentarlo. Uno, dos, tres, cuatro. Sería, es que no, no, la mano, muy alta. Cuatro, cinco, seis, siete, mientras, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Cañamos, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Que se note, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Uf! Hacemos un break, venga, quien quiera agua, agua, quien se quiera secar, con la toalla. ¡Ay! Quiero fenomenal, yo sí, se me voy a secar, porque estoy sudando, que no se vea, pero estoy sudando bastante. Ahora toca un ejercicio como si estuvieramos saltando a la cola. ¡Piebre un ejercicio como si estuviera secar, con la toalla, 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 con la toalla. ¡Vino, gil, apagó el candil, 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 candilón, cuanta la gente que la gente es policía y la ropa. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, trece, catorce, seis, siete, diez, siete, nueve y veinte. ¡Ay, estoy como una cabra! ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Que no paréis, que te estoy viendo, que estás parando! ¡Venga, a mover! ¡Uh! ¿Repetimos? ¡No, digo! ¡Que no se oigo! ¡Quitadme! ¿Sí? ¿Repetimos? ¡Por claro! Y aunque me dijeros que no, voy a repetir. ¡Venga, empezamos! ¡Uh! ¡A saltar! ¡Venga! ¡Siete y ocho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Seis, siete, ocho, diez, uno, dos, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez! ¡Oh! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, metemos un poquito de brazos. Yo creo que sí. Pues nada. Vamos a meter un poquito de brazos. Que viene fenomenal. Nos ponemos. Brazos abiertos. Y círculos de atrás. ¡Galante! ¡Cuatro, cinco! No quiero siete y ocho. Que me hagáis esto. Ni esto. Ni así. Brazos alineados con los hombros. La mano ni tan recta ni nada. Dejad lo que es el dedo índice un poquito hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al revés. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos arriba y abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Doble. Arriba. Abajo. Ese chiste no me hagas, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y empujamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Uno, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ay muy bien ahora hay un ejercicio que no gusta a mucha gente queréis que nos hagamos si queréis si eh si no no que me voy a sacar porque esto necesito seca el aire bajase al suelo así que venga nos bajamos bueno lo que os decía nos toca bajarnos al suelo alineamos la espalda y pierna para adelante atrás cuatro cuatro ocho más seis siete y ocho madre mía venga seguimos con ejercicios de suelo y coger una fombra vamos bueno hacemos ejercicios en el suelo ponemos de rodillas alineamos y subimos así si queréis como cuatro patas o así abajo como más o menos vosotros os invitáis tiramos pie a la derecha y arriba tres cuatro ya veréis que hay mi Dios madre mía venga vamos a ir uno dos tres cuatro cinco seis siete y pequeñitos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho solo lo que es de rodilla a pie el resto se queda fijo ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y subimos venga tres cuatro cinco seis siete y ocho madre mía el culo duele eh sí pues nos queda la siguiente pierna o sea que nada me pongo en este lado y y dos y dos para que lo voy a desfavor y empezamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho pequeñitos tres cuatro cinco seis siete ocho uno seis y ocho dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho uno dos tres cuatro venga cinco seis vamos y subimos tres cuatro cinco seis siete ocho tres cuatro seis siete o o estiamos y bien sienta dos tres dos cies un poquito las rodillas igual que las piernas y arriba sólo lo que es el glúteo aquí están pegadas 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 nos quedamos de arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 pequeñitos esto duele 8 más ahora juntamos piernas, digo pies, rodillas y arriba 6, 7, ahí vamos 6, 7 y abrimos para que subas abas 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 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 19, 19, 19, 19, 19, 20, 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 20 estiramos todo el cuerpo, que vamos a estirar todo para relajarnos un poco. Nos colocamos, nos quitamos las zapatillas. Bueno, yo a ver si me puedo poner mis ropas, que no se me empañen. Bueno, mirad, los calcetines empapados. Bueno, nos ponemos, nos vamos a estirar. Así que, estiramos la derecha, que llegáis a estirar los pies. A tirar, perdona, tira todo, la parte interna. Si podéis, mejor. Hay que estirar, que es muy importante después de hacer ejercicio, lo mismo que calentar. Podemos evitar lesiones de esta manera. Y bueno, en otro vídeo os quiero contar algunos consejitos sobre ropas deportivas, estirar, ejercicios, bueno, como subir un vídeo. Ejercicios para fortalecer los tobillos, que es muy importante también. Porque, bueno, hacemos ejercicios a lo mejor de alto impacto o de alto impacto, de lo mismo, cualquier tipo de ejercicio, el mayor peso que también sufre las rodillas y los tobillos. El impacto en el suelo, rodilla y tobillo. Así que es importante hacer ejercicios y tener esas zonas, pues, fortalecidas. Pero bueno, eso hablaré en otro vídeo. Estiramos. Estirando más. A mí es que esta parte derecha estiro mejor que la parte izquierda, porque tengo una tendinitis, aquí en esta parte de atrás, y me cuesta muchísimo. Tendinitis desde que era pequeña y es que no me cuesta. Mentira. Mentira. Entonces, como veis, me cuesta llegar, pero bueno, hay que seguir haciéndolo, intentando hacer ejercicios de estiramiento. Y si lo podemos hacer todos los días, mejor que mejor, ¿eh? Y otro. Como tirar toda esta parte de la espalda. Seguimos ahí. Ay, cada vez lleno más bien. Estiramos. Tienes... 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 Ocho. Uy. Podemos todo. Podemos. Y estiramos. Lo llevamos. Lo llevamos. La rodilla del pie, si podemos. Poderanzamos el pecho. Y llevamos un momentita. Ahora sí me encuentro fenomenal. ¿Y vosotros? ¿Qué tal os encontráis? ¿Bien? Bueno, tenemos que dejar vuestros comentarios. ¿Qué tal os sentís? O qué ejercicios os cuesta más, qué ejercicios os cuesta menos. O cómo ayudaros a conseguir vuestros objetivos. Venga. Vamos allá. Cambio de pierna. Y que tire, que tire. Es importante. ¡Ay! Que a gusto. Venga. Seguimos un poquito más. Y... Relajamos. Y... Nos ponemos los pies en el centro. Cuanto más os apretéis, os apretéis. Si os acercáis, si podéis, mejor. Nos podemos coger de los pies. Para que tire todo el tema de la ingle. O, si queréis, en los tobillos. Y con los codos apretamos hacia abajo. Así inclinamos. Como veáis. Lo que... Lo que... Vosotros prefiráis. Yo quiero llegar. Y siempre que digo, madre mía, envidia a la gente. Que toca las rodillas en el suelo. O como se abre de piernas. De verdad. Yo tengo poca flexibilidad. Pero bueno. Ahora con el ejercicio sí que poco a poco pues voy teniendo más. Pero... Soy, si decir. Soy un tronco de madera. Directamente. Pero bueno. Poco a poco con ejercicio, con esfuerzos, tiramientos. Que por eso es muy importante. Estirar si consigue. Venga todo el mundo. Muy bien. Ahora nos ponemos... Vamos a estirar todo el quadriceps. Tenemos dos opciones. Eh... Nos ponemos así. Y aparte, aparte de estirar el femoral, también estiramos toda esta zona. Que viene fenomenal. Nos echamos para atrás un poquito. Y estiramos los dos lados. Oh, madre mía. Que después haces sentadillas y todo, pues, nos notamos. Estiramos un poquito más. Perfecto. Nos volvemos a sentar. Estiramos brazos. Y... El otro. Ya terminamos. Estiramos la palma de la mano. La otra. Arriba. Cambio. Cambio. Cuello. El cuello. Nos apoyamos. Us pinamos en un poquito de diagonal. Estiramos la espalda. El cuello. Para abajo. Cambio. Cambio, lateral... lateral... y... ¡Uhh! ¡Muy bien! Bueno, pues ya hemos terminado. Hemos movido un poquito todo el cuerpo. ¡Ay, qué bien sienta volver! Ya tenía ganas. Os tengo que reconocer que he sido perezosa después de las navidades. Como pasé una gripe... Bueno, hemos pasado de los tres. Mi marido, mi hijo y yo. Pues es que he estado perra, perra, perra. Totalmente. Pero sí que es cierto que, bueno, he seguido haciendo ejercicio. Pero me estaba dando mucha pereza grabar. Pero bueno, he dicho, hoy tiene que ser sí o sí. Y ya os he dicho a mis amigas que en febrero tenemos que empezar a darle caña. Y cuando venga mejor tiempo, nos vamos a la calle a hacer ejercicio y cambiar lo que es el ambiente. Porque ahora, de momento, pues tengo que estar en casa, que hace un frío de pelo en la calle. Y si no, me congelo y, mira, me constipo porque me sigo estando constipada. Así que nada, he decidido que muchas gracias por vuestras visitas, por vuestros comentarios. Que sé que estáis ahí. Que yo os lo agradezco muchísimo. Que cualquier cosa, alguna duda o alguna opinión o que yo también debería de mejorar o cambiar. Por favor, decírmelo porque eso os viene muy bien. O sea, que estoy abierta a cualquier opinión que hagáis. Que me digáis o que a lo mejor que ejercicios ha venido bien. Pues a lo mejor para fortalecer las piernas, para fortalecer el abdomen. Lo que queráis. O la espalda, lo que veáis. En los próximos ejercicios vamos a ir cambiando. Como os he dicho, también os quiero dar consejitos. Que a mí me han ido bien, pero bueno, yo creo que son pocos consejos en general. Y que nada, que os espero en los siguientes vídeos. Y que tengáis un buen día. ¡Os quiero!